El Estadio Sergio Torres de Usulután examina este sábado el momento de un equipo santaneco que disputará el primero de tres partidos en los próximos seis días. Los tigrillos que acumulan dos victorias entre la liga y el torneo de copa buscarán repetir el resultado de la primera vuelta ante un rival que solo ha ganado un partido en condición de local. Yo creo que nosotros tenemos hoy más necesidad de sumar que ellos. Así que nuestra motivación es máxima, nuestro deseo también. Es un partido difícil, como todos, todos los partidos son complicados. El torneo de cierre es así de complicado, duro. Bueno, es un rival que igual en la liga se están jugando cosas muy importantes, igual que nosotros. Y es un partido, yo creo que es un partido bueno, un partido bonito. Es un buen terreno, es un equipo que tiene la necesidad y nosotros venimos en una alza importante que tenemos que seguirla manteniendo. Así que va a ser un buen partido. Las novedades para este partido son el regreso del volante nacional, Erivan Flores, y el delantero chileno, Álvaro López. Ambos jugadores cumplieron su partido de castigo en la jornada anterior y estarán a disposición de un cuerpo técnico que aún medita la participación del delantero nacional, David Rugamas. Vuelven, tenemos algunos otros lesionados. El caso de Tony, que vino con un golpe de la selección. Está bien, Tony, está mucho mejor, pero es un golpe, la verdad, fue un golpe muy duro. Hubo un poquito de corte y de edema. Ese edema todavía no ha salido, entonces sí corremos un riesgo todavía utilizándolo. Vamos a evaluarlo bien. Por culpa de una distensión de ligamentos en la rodilla derecha, el lateral Ixen Castro seguirá en la lista de bajas y se perderá su quinto partido consecutivo por lesión en un equipo santanico que no planea realizar grandes cambios para afrontar su partido de este sábado en Usulután. Nosotros confiamos en todo el plantel y seguramente van a jugar todos, tanto el sábado, un buen grupo el martes, otro el jueves. Esta es la oportunidad para algunos que la han venido buscando y pidiendo también demostrarse. Entonces, como se los hemos dicho, confiamos en todos y hoy es el momento de demostrar el por qué pertenecen al club. Después de someterse a una resonancia magnética, se determinó que el jugador Diego Chavarría sufre una rotura de ligamento cruzado anterior en la pierna derecha, por lo que el volante de marca no tendrá más actividad esta temporada con la camiseta de Club Deportivo FAS. Con imágenes de David Salada informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.